Bienvenidos a la colocación de la primera piedra del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Guerrero. En diciembre de 2011, Guerrero se divide en 7 regiones y 82 municipios, que son el hogar de más de 3.000 personas anualmente, gracias a su nuevo críneo. En Guerrero viven 166.400 turistas nacionales e internacionales. La hospitalidad y extensa oferta turística del puerto, muchas playas y finales para practicar el museo, el esquí, la navegación eterna y un zorro. Guerrero, el destino favorito de mexicanos y extranjeros, es hoy el destino de la rehabilitación y de este del críneo número 20, el críneo guerrero. Para abrir este más juvento, los dejamos de... Porque sabemos lo que hay detrás de cada historia, porque sabemos lo que hay detrás de cada niño. Quiero decir que soy la única mujer, abrázame, después de hacerme el amor y hacerme creer. Siento con la parte interior. Tendremos obviamente lo que hemos ido a lograr es alegría, para lograr ese desentendimiento. Gracias. Yo no hablo tan bonito, pero muchas felicidades Marina, ya ahora ya no vas a tener que ir hasta el Estado de México. Ahí estamos todos, pendientes de esta primera piedra. La club, ¿cuánto pesa la piedra? Ahí estamos en este momento. Un aplauso de todos para esta que es la presentación y la primera piedra de un enorme esfuerzo para México, para Teletón, para Guerrero, para Acapulco, para todos. Y también queremos aprovechar... Este día es un día que se va a inscribir en las páginas de la historia del puerto de Acapulco. De verdad, muchas gracias México, muchas gracias Teletón, muchas gracias a todos los patrocinadores, pero sobre todo muchas gracias a la gente que con un peso o cinco pesos hicieron realidad este gran sueño para nosotros, los guerrerenses, tener nuestro primer centro de rehabilitación para los niños que más lo necesitan. Arriba Guerrero y arriba el puerto de Acapulco. Pero hoy se escribe una historia de amor única, porque no es una historia protagonizada por dos seres humanos. Es una historia escrita con la tinta del amor de millones de personas, de millones de mexicanos. Es una historia destinada a seres humanos, a quienes incluso no se conocen, pero a quienes amamos lo suficiente para comprender que uno, uno no puede vivir sin el otro. Una historia dedicada a quien necesita más que nadie, y los estoy viendo ahora de aquel lado, a quien necesita más que nadie del amor para vivir.